Muchas gracias Pepe, buenos días a todos, sean cordialmente bienvenidos a este juzgamiento de la raza simmental en donde tendremos más de 70 hermosos ejemplares participando el día de hoy y en donde contaremos con la gran calidad y experiencia del juez internacional el ingeniero César Cantú Martínez a quien apreciamos mucho y bueno esperamos el mejor de los éxitos para todos y la mejor de las suertes, estaremos atentos a esta transmisión. Gracias Manuel y bueno pues como todos saben ustedes el día de hoy el señor juez es el ingeniero César César Cantú Martínez, socio fundador de nuestra asociación, socio número dos, productor de ganado simmental, primer presidente del comité técnico, fue el que estableció las bases de la raza simmental y posteriormente de la raza simbra aquí en México junto con un grupo de socios visionarios en aquel entonces. La verdad estamos muy complacidos el día de ayer con la calificación de simbra y hoy como dice Manuel 75 animales simmental de muy buena calidad que estará juzgando el ingeniero César. Con toda la experiencia del mundo, el ingeniero César y pues adelante ingeniero para iniciar este primer juzgamiento de la raza simmental. Hola, buenos días tengan todos ustedes. Vamos a iniciar este juzgamiento con las hembras como siempre se ha llevado a cabo primero en Brasil. Pero antes de iniciar, ayer hubo algunos comentarios que nos sirven mucho para mejorar esta manera de llevar a cabo los juzgamientos. Ayer yo creo que las personas que hicieron los comentarios no habían bajado el catálogo y estaban diciendo que íbamos un poco rápido, que porque no alcanzaban a tomar nota. Vamos a irnos más despacio y en esta ocasión el ingeniero José Medina va a estar dando algunos datos de los animales y yo voy a estar haciendo el juzgamiento como si estuviéramos en una pista física en alguna exposición ganadera. Entonces vamos iniciando con esto y si vamos a irnos un poco más despacio para que ustedes puedan tomar nota y posiblemente apreciar mejor los animales. Obviamente no lo van a poder apreciar como nosotros lo hemos hecho porque nosotros ya le hemos dado siete, ocho, nueve vueltas a este catálogo digital para poder llevar a cabo este juzgamiento. Pero si quieres iniciamos José con los títulos de la campeona Becerra con los cuatro grupos que tenemos y vamos adelante y esperamos que sea de su agrado este juzgamiento. Correcto, bueno tenemos primero el grupo número uno, hembras de ocho meses de edad y primero vamos a tener la hembra placa número uno, es una hembra con un peso al nacer de 36 kilos, peso ajustado al destete 329 y un peso actual de 380 kilos con una talla corporal de 6.9. Aquí tenemos esta hembra, podemos ver su frente, su lomo, sus piernas y el tren posterior. Nos vamos con la siguiente, placa número dos. La placa número dos, la hembra 541H con un peso al nacimiento de 44 kilos, un peso ajustado al destete de 367 kilos, peso actual 390 y una talla corporal o frame de 7.6. Aquí estamos viendo su tren posterior, su pecho, su lomo, su profundidad en la línea del corazón, una buena capacidad económica, se desplaza bastante bien. Tenemos ahora la tercera hembra que compone este grupo uno de ocho meses de edad, la H021, con un peso al nacimiento de 37 kilos, un peso ajustado al destete de 235 y un peso actual de 309 kilos y una talla de 5.7. De estas tres hembras, después de haberlas visto y haber analizado su información, su fenotipo y su comportamiento, tenemos aquí la placa uno, la placa dos y la placa tres, debido a, como comenté hace rato, su conformación, línea dorsal, tren posterior, capacidad económica, profundidad en la línea del corazón, le otorgamos el primer lugar a la placa número dos, segundo lugar a la placa número tres y tercer lugar a la placa número uno. Esta placa número dos tuvo el primer lugar, es propiedad del señor Arnulfo Ramírez Pérez del estado de Jalisco, segundo lugar a la hembra placa número tres, H021, propiedad de desarrollo ganador Las Piedras y un tercer lugar a la hembra placa uno, propiedad del señor Martín Hernández Sánchez, también del estado de Jalisco. Pasamos ahora a las hembras del grupo dos de nueve meses de edad y aquí ya tenemos la hembra placa número cuatro, H035, con un peso al nacer de 36 kilos, un peso ajustado al destete de 343 y un peso actual de 370 kilos, con una talla 6.7. Tenemos el tren posterior, su línea dorsal, largo, profundidad, pierna, estamos viendo este ejemplar, ya lo vimos caminar, nos vamos con la placa número cinco. La hembra placa número cinco, es número privado 2020, con un peso al nacimiento de 38 kilos, un peso ajustado al destete de 379 y un peso actual de 400 kilos, con un frame de 7.0. Placa número seis, esta hembra placa número seis, 0.52, con un peso al nacimiento de 46 kilos, al destete ajustado 2.87 y un peso actual de 357, con una talla de 7.4. Aquí la estamos viendo, su tren posterior, su frente, la línea dorsal, su profundidad, su estructura ósea, ya la vimos caminar. Placa número siete, tenemos la placa número 7, H004, con nueve meses de edad, un peso al nacimiento de 34 kilos, un destete de 222, y un peso actual de 320 kilos, y una talla corporal de 6.3. Una hembra femenina, no tiene los volúmenes de los ejemplares anteriores. Placa número ocho, placa número ocho, es la G47, con nueve meses de edad, peso al nacimiento de 46 kilos, peso al destete de 312 kilos, actualmente está pesando 374 y una talla de 6. Ya vimos aquí estas cinco ejemplares, de la placa cuatro a la placa ocho, aquí los tenemos, placa cuatro, placa cinco, placa seis, placa siete y placa ocho. Vamos a ponerlos a caminar, y vamos a escoger nosotros, de acuerdo a lo que habíamos comentado, de capacidad económica, altura, profundidad en el pecho, largo y ancho de cadera. Vamos a escoger el primer lugar, que en este caso es el placa número cinco. El segundo lugar se lo otorgamos a la placa número cuatro. El tercer lugar se lo otorgamos a la placa número ocho. El cuarto lugar se lo otorgamos a la placa número seis. Y un quinto lugar a la placa número siete. Bueno, en este grupo dos de nueve meses de edad, obtuvo el primer lugar, la hembra placa número cinco, número privado 2020, propiedad del ingeniero Miguel Ángel Ponce Elizondo. Un segundo lugar, la hembra placa número cuatro, número privado H035, propiedad del rancho La Reforma, del estado de Nuevo León. Un tercer lugar, la hembra placa número ocho, G47, propiedad de Agropecuaria El Refugio, del estado de Jalisco. Cuarto lugar, la hembra placa seis. Número privado 052, propiedad de la señora Mercedes Gutiérrez Ramírez. En quinto lugar, la hembra placa número siete, H004, propiedad de desarrollo ganadero Las Piedras. Así es como se conformó el grupo número dos. Y el grupo tres son dos ejemplares. Tenemos ya el placa número nueve, número privado G278, con un peso al nacimiento de 40 kilos, peso al destete ajustado 305, un peso actual de 384 y una talla de 7.6. Aquí tenemos este ejemplar, ya lo vimos caminar. Veamos el ancho en el tren posterior, el frente que tiene el animal, la línea dorsal, la capacidad económica, sus aplomos, un bonito ejemplar. Y nos vamos con el siguiente lote, que es la siguiente placa, que es la placa número diez. Este animal tiene menor profundidad, menor largo, menor área al largo y ancho de la cadera. Y son nada más dos ejemplares en este grupo, el nueve y el diez. Por consiguiente, le otorgamos un primer lugar, por mejor disposición, tamaño y fenotipo, al lote número nueve. Y un segundo lugar a la placa número diez. En este grupo tres, estos dos ejemplares, obtuvo el primer lugar en la placa nueve, G278, propiedad del rancho La Reforma. Y un segundo lugar a la hembra, placa diez, G010, propiedad de María Teresa Sánchez Pérez González. Ya tenemos, pasamos a las hembras del grupo cuatro. Tenemos ya la primera hembra, placa once, la G21, propiedad del rancho del ermitaño. Tenemos esta bonita hembra. Tiene una buena línea dorsal, buena tren posterior, se desplaza bastante bien. Y también tiene muy buen ancho suficiente en el frente, sus aplomos delanteros, sus patas, un bonito ejemplar. Tenemos también la placa número doce, es otro ejemplar también, se desplaza bastante bien, tiene buen largo, buena profundidad, muy buena cobertura en el tren posterior, largo y ancho de cadera, de igual manera, un bonito reproductor. Y tenemos también el ejemplar de la placa número trece, un ejemplar con una buena línea dorsal, capacidad económica, buen desarrollo. Aquí tenemos, aquí la podemos ver también caminando. No tiene la capacidad económica de los ejemplares que le antecedieron, pero es una bonita hembra, la que tenemos aquí en la placa número trece. Y de estos tres ejemplares, tenemos placa once, placa doce y placa trece, seleccionándolos por la profundidad, por el largo, por el lomo, por la manera de desplazarse, le otorgamos un primer lugar a la placa número doce, un segundo lugar a la placa número once, y un tercer lugar a la placa número trece. Este grupo cuatro, el primer lugar, es propiedad del señor Arnulfo Ramírez Pérez, del estado de Jalisco, el segundo lugar a la hembra placa número once, G21, propia del rancho El Hermitaño, y un tercer lugar a la hembra placa trece, propiedad del ingeniero Miguel Ángel Ponte, de mi zona. Ahora ya tenemos aquí los primeros lugares de cada grupo para obtener el título de campeón abecerra. Está, sí es, José, grupo uno, dos, tres y cuatro para el título de campeón abecerra. Habiendo visto cada uno de estos animales, viendo su comportamiento, viendo su desarrollo. Que ustedes ya lo vieron ahorita, y vamos a ponerlas a caminar también, a ver si podemos, porque están algunas amontonadas aquí, no alcanzamos a picarle bien a la activación. Pero ahí estamos viendo a estos animales. Y de este grupo, después de haberlos visto, y después de haber analizado, seleccionamos que el título de campeona becerra es para la placa número doce, y el título de campeona becerra reservada para la placa número cinco. Ha obtenido el título de campeón abecerra en este primer juzgamiento virtual, la hembra placa doce, número privado 527G, propiedad del señor Armulfo Ramírez Pérez, del Rancho El Manzano, de Slavocán, del Río Jalisco, y la reserva de la becerra para la hembra placa número cinco, número privado 2020, propiedad del ingeniero Miguel Ángel Pons Elizondo. Felicidades a estas dos hembras, muy buenas hembras. Y continuamos con la calificación por el título de campeona joven, que viene en varios grupos. Adelante. Este ejemplar catorce es el grupo quinto, es un ejemplar que entra solo. Vean ustedes el tren posterior, su capacidad económica, su amplitud, el arqueamiento de costillas, el tamaño de su barril, su profundidad en la línea del corazón, su línea dorsal, su manera de desplazarse, un bonito ejemplar, es único en su grupo, y le otorgamos un primer lugar. Ahora tenemos la hembra del grupo seis, de trece meses de edad, placa número quince. Tenemos esta hembra también, tiene muy buenos aplomos en el tren posterior, una buena capacidad económica, un buen ancho y largo de cadera, veamos cómo está la cadera, la capacidad económica y la pierna que tiene, su línea dorsal, la profundidad en la línea del corazón, una bonita hembra, se desplaza bastante bien. En este grupo también tenemos la placa número dieciséis, una hembra que no tiene la profundidad y el tamaño fenotípico que tiene la hembra que le otorgamos el primer lugar, pero no obstante es una hembra bastante bien desarrollada, una hembra larga, pero no tiene la profundidad que tiene el ejemplar que le antecede. Y a la hora que vamos a competir entre la placa quince y la placa dieciséis, algo le está pasando a este video dieciséis que no quiere correr, son los problemas de la tecnología, pero bueno, aquí estamos, tenemos la placa quince y la placa dieciséis, y estamos seleccionando nosotros la placa quince como primer lugar, y la placa dieciséis que ya vimos que tiene menos profundidad, menos amplitud, no tiene la profundidad en la línea del corazón, y la línea dorsal que tiene el ejemplar que otorgamos el primer lugar. Gracias. Pasamos con la hembra, placa diecisiete del grupo siete de catorce meses de edad, número privado G005, con un peso al nacer de treinta y siete kilos, un peso al destete ajustado de doscientos sesenta y seis kilos, un peso actual de cuatrocientos setenta y cinco kilos, y una talla corporal de siete punto cinco. Aquí tenemos esta hembra, ya estamos viendo su línea dorsal, su tren posterior, el ancho y largo de cadera, ya la vimos caminar, sus aplomos, y nos vamos con la placa número dieciocho, aquí tenemos esta otra hembra que en el mismo grupo, veamos cómo se desplaza, ups, bueno, no quiere caminar, yo creo que amaneció cansada. Aquí tenemos el tren posterior, el frente, el arqueamiento de costilla, el largo de la cadera, su cobertura cárnica, la línea dorsal, una hembra bastante limpia en el frente, en el pecho, un bonito ejemplar. De estos dos ejemplares, el placa número dieciocho, le otorgamos el primer lugar, a ver si aquí sí quiere caminar, no, no quiso caminar, y el placa número diecisiete, le otorga el primer lugar a la placa número dieciocho. La placa número dieciocho, la cañada H ochenta y ocho setenta y cuatro, es una hembra propiedad de la Sociedad de Producción Rural, las cuatro esquinas de San José, también de Jalisco. Y ahora vamos a tener... A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez, porque algo le está pasando a esta máquina. al video, vamos a ver otra vez. Muy bien, ahorita vamos a proseguir con la calificación del grupo número ocho, hembras de quince meses, son dos hembras que participarán en esta calificación juzgamiento virtual, la placa diecinueve y veinte de quince meses de edad. Vamos a... un momentito, por favor, la tecnología nos está pidiendo tiempo. Bien, no pasa nada. No hay tiempo. a ver... pues estamos con esta calificación juzgamiento virtual nacional de la raza cimental, estamos en vivo transmitiendo por Facebook y también por la plataforma de Zoom, donde hay bastantes participantes, una buena cantidad de socios, así como amigos de socios y creadores que están siguiendo esta transmisión, tanto como les digo en el Face como en esta plataforma de Zoom. A ver, ahí está, se salió el ingeniero César, se ocupa para reactivar todo el sistema. Déjale y abrimos el micrófono. Ahí está, se abrió el micrófono. Vamos a compartirla la pantalla. Pone para poder este... Ahí está, compartiendo pantalla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No está la presentación. Ahí voy, 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 voy. Esta tecnología nos está enseñando mucho el día de hoy. Pero bueno, ahí vamos. vamos hasta la placa 19. Nada más vámonos despacito, no la carreres porque empiezas a dar patadas como hace rato. Muy bien. Sirve de recordar lo que ya pasamos. El desfile. la verdad se presentaron, nos están presentando hembras de mucha calidad. Agradecemos a los socios que quisieron participar. Ahí en total entre la raza cimental y cimbra y cimangus entramos a participar 117 ejemplares de 8 estados de la república y con 25 ganaderías. Muy bien. Como comentábamos ayer, como comentábamos, oh, es que se atora ahí. A ver, vámonos directo al 17. Al 19. El PowerPoint está inestable, dice aquí el negocio este. A ver, lo que podemos hacer, tenemos nosotros la presentación. A ver, espérate. En caso de si quieres si quieres tarte totalmente de compartir para que tú puedas. A ver, si tú la tienes ahí, la puedes compartir. Liz, por favor. Veo muchas caras dormidas todavía. Tómanse un cafecito. Es muy interesante el aprendizaje que nos está dejando esta manera de llevar a cabo los juzgamientos. Ayer comentábamos, no sé si somos los mismos que estábamos ayer o hay gente nueva, pero nos está enseñando a tomar fotografías, a apreciar mejor los animales, a con poca información tratar de seleccionar cuál es el bueno, porque ahorita ustedes tienen la misma información que teníamos nosotros, o sea, lo que estamos viendo ahorita es exactamente la misma información que vimos para seleccionar los animales, ni más ni menos, no los fuimos a ver, no los pudimos tocar, así exactamente como se está viendo. Lo que pasa es que nosotros sí tuvimos un poco más de tiempo. Vaya, les dimos varias vueltas a cada animal, lo vimos caminar, lo vimos otra vez, cambiábamos de una diapositiva o de un animal a otro para adelante y para atrás y estábamos moviendo para poder comparar las comparaciones que hacemos nosotros en la pista donde decimos, a ver, ponme estos dos juntos, mueve este para adelante, mueve este para atrás y ese tipo de situaciones ahorita las hacíamos nosotros en la pista y aquí y aquí las teníamos que hacer nosotros para poder realmente diferenciar un animal de otro. Entonces, sí ha sido muy interesante este aprendizaje. A ver, vamos a la 19, por favor. La 19, por favor. Ahí estamos. Vamos a ponerla a caminar, si me hace favor. Aquí tenemos esta hembra, su tren posterior, una hembra de buen largo de cadera, buena profundidad en la línea del corazón, un buen barril largo y se desplaza bastante bien en este video el día de hoy. Esa es la placa número 19. Si nos vamos a la placa 20, por favor, Liz. La placa número 20, la número privado 19.57 con un peso al nacimiento de 39 kilos y un ajustado de 369 kilos al destete y un peso actual de 470 con una talla de 9.3. Estamos viendo el largo su lomo. Esta hembra no tiene la profundidad que tiene la hembra anterior ni tampoco tiene la capacidad en el tren posterior en cuanto a su cadera que la hembra que tiene el ejemplar anterior. Si nos vamos con la siguiente, Liz, para competir la placa 19 y la placa 20. Vamos a ponerlas a caminar si se puede. Aquí tenemos estos dos ejemplares que están compitiendo entre ellos por el título de primer lugar del grupo octavo. Y el día de hoy le otorgamos a la placa número 19 el primer lugar con respecto a la placa 20 que le otorgamos un segundo lugar. La hembra que obtuvo el primer lugar es propiedad del señor Arnulfo Ramírez Pérez y un segundo lugar a la hembra 1957 propiedad del ingeniero Miguel Ángel Pons Elitondo. Y traer todas las hembras que obtuvieron el primer lugar de la prescripción entre cada grupo desde los 12 meses a los 15 meses de edad. Aquí tenemos todos los ejemplares placa 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 compitiendo por el título de campeona joven. Y el día de hoy le otorgamos el título de campeona joven a la placa número 15. La placa número 15 tiene el título de campeona joven y campeona joven reservada la placa número 18. Obtenido el título de campeona joven la hembra placa número 15 número privado G19 propiedad del rancho El Hermitaño y la campeona joven reservada la hembra placa número número 18 número privado 88 74 propiedad de sociedad de producción rural las cuatro esquinas de San José también del estado de Jalisco. Y bueno continuar con la calificación las hembras del grupo 9 de 16 a 17 meses de edad y tenemos la placa 21 número privado G11 con un peso al nacimiento de 44 kilos peso ajustado al destete 255 y un peso actual de 524 y una talla de 6.5 estamos estamos viendo su línea dorsal su tren posterior el tercer tercio el segundo tercio el primer tercio una hembra balanceada un buen arqueamiento de costillas buenos aplomos posteriores de igual manera un buen ancho y largo de cadera la siguiente tenemos la hembra placa 22 G78 con un peso al nacer de 43 kilos peso ajustado al destete 229 y actualmente 608 kilos con una talla de 6.1 y tenemos esta hembra también su tren posterior su frente el arqueamiento la línea dorsal la capacidad económica en el tren posterior la profundidad en la línea del corazón y cómo se desplaza nos vamos a la siguiente por favor placa 23 número privado 98 G con un peso al nacimiento de 38 kilos al destete 240 kilos peso al año 393 y actualmente 485 kilos y una talla de 6.5 se observaron esta hembra también tiene muy buena capacidad económica muy buen ancho bastante buen largo buena altura buena profundidad pero esta hembra está mejor en todos esos conceptos que la hembra de la placa número 22 ahora nos vamos con la placa número 24 24 la placa 24 es la G 9 21 con un peso al nacimiento de 35 kilos un peso al destete de 238 y actualmente y actualmente con 496 kilos y una talla de 5.9 ok aquí estamos viendo que esta hembra tiene menor capacidad económica no es tan ancha ni larga en la cadera como las hembras que le anteceden de igual manera no tiene la misma capacidad económica en el barril la siguiente arqueamiento de costillas aquí tenemos la placa 21 22 23 y 24 aquí tenemos estos cuatro ejemplares y de estos cuatro ejemplares ya habíamos dicho pues que esta era la que tenía menor desarrollo la que seguía con menor capacidad económica y desarrollo era la número 22 posteriormente la número 23 y la que tiene el mejor comportamiento y el fenotipo es la placa número 21 a la que le otorgamos un primer lugar segundo lugar a la placa número 22 perdón a la placa número 23 tercer lugar a la placa número 22 y cuarto lugar a la placa número 24 obtenido en primer lugar la hembra la hembra con placa número 21 G11 propiedad del rancho del ermitaño segundo lugar la hembra placa 23 número privado 98 G propiedad del señor Ulises González Medina Número Un tercer lugar la hembra placa 22 G78 propiedad agropecuaria CDH dentro del TEPAME Y cuarto lugar, la hembra placa 24G921, propiedad del señor José Antonio, partida del todo. Pasamos a las hembras del grupo 10, de 18 a 19 meses de edad. Aquí tenemos la hembra placa 25, número privado 87.79, con un peso al nacer de 40 kilos, al destete 269, peso actual 577 y talla 6.4. Aquí tenemos la 25, su tren posterior, ancho de cadera, largo de cadera, línea dorsal, profundidad, circunferencia en el barril y su desplazamiento en este video. Placa 25. Pasamos con la placa 26. No, la 25, esta es la... Ah, sí, la 26. Número privado G48, con un peso al nacer de 40 kilos, peso al destete 221, peso actual 568 kilos y una talla de 7.2. Esta hembra, su tren posterior, se le aprecia que no tiene tanta amplitud de cadera como el ejemplar anterior, pero es un ejemplar bastante armónico, muy bien balanceado. Nos vamos con el siguiente, por favor. Placa 27. G906, es una hembra con un peso de 38 kilos, número, peso al destete 280, peso actual 596 y una talla de 7.8. Estamos viendo esta hembra que no tiene tanta capacidad económica, ni arqueamiento de costillas y barril, ni largo como alguna de las hembras anteriores y vemos cómo se desplaza. El siguiente lote. Placa 28, hembra también de 19 meses de edad, con peso al nacimiento de 46 kilos, peso al destete 269 y un peso actual de 560 kilos y una talla de 7.2. Aquí vemos también una hembra que tiene buena línea dorsal, no tiene el largo, que tienen algunos de los ejemplares que antecedieron, pero tiene buen largo de cadera y buen arqueamiento de costillas. La siguiente, por favor. Pasamos a la hembra, placa 29, la G136, una hembra también de 19 meses de edad, con un peso al nacimiento de 47 kilos, peso al destete 368 y un peso actual de 603 kilos, talla 9. Tenemos este ejemplar, vean la capacidad económica en su tren posterior, el largo que tiene en la cadera, el ancho que tiene en la cadera, el arqueamiento o el barril que tiene este ejemplar. Cómo se desplaza, vean los lomos, el largo que tiene, se le aprecia ya también una buena estructura ósea y un desarrollo en su grándula mamaria. La que sigue. La hembra, placa 30, la G07, con un peso al nacimiento de 41 kilos, peso al destete 306, un peso actual de 525 kilos y una talla de 7.3. De las seis hembras que se presentaron, es la que tiene menor capacidad económica, más corta que las demás, no tiene la alzada que tienen los otros ejemplares ni el volumen. Por lo tanto, esta hembra le otorgamos el sexto lugar. Nos vamos con la siguiente filmina. Aquí tenemos la placa 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ya quedamos que la 30 era el número 6. La mejor de estas seis hembras es la placa número 29, que le otorgamos un primer lugar. Le sigue la placa número 25 en cuanto a capacidad, desarrollo, habilidad para desplazarse. La placa número 26 le otorgamos un tercer lugar. La placa número 28 le otorgamos un cuarto lugar. El quinto lugar a la placa número 27. Y como comentamos, un sexto lugar a la placa número 30. Ha obtenido en primer lugar la hembra placa número 29. La G-136, propiedad del señor José Patricio Guizabás, que es un segundo lugar. La hembra placa 25, propiedad de la Sociedad de Producción Rural, a las cuatro esquinas de San José. Un tercer lugar a la hembra placa 26. G-48, propiedad de Agropecuaria CDH. Cuarto lugar a la hembra placa 28. G-021, propiedad del SIPA, Universidad Autónoma de Nuevo León. Quinto lugar a la hembra placa 27. G-906, propiedad del señor José Antonio Partida. Y un sexto lugar a la hembra placa 30, número privado G-07, propiedad del señor Alberto Suárez Hernández. G- Netflix utilizar el título de Campeona Vaquilla. Aquí tenemos las cuatro hembras que obtuvieron el primer lugar, 21, 23, 25 y 29. El día de hoy se le otorga el título de campeona vaquilla a la placa número 29 y campeona vaquilla reservada la placa número 21. Dos excelentes hembras que obtuvieron el título de campeona vaquilla, la hembra placa número 29, G136 propiedad del señor José Patricio Guizabásquez y la campeona reservada vaquilla para la hembra placa 21, la G11 propiedad del rancho El Ernitaño. Perfecto. Nos vamos ahora por el campeonato de la vaquilla gestante. Aquí tenemos la placa número 31 y placa número 32. Tenemos dos ejemplares. Vamos a ver en este ejemplar su tren posterior, su línea dorsal, la capacidad económica, su estructura ósea, el arqueamiento, el desplazamiento en este ejemplar, placa número 31. Y nos vamos con el siguiente, o sea, algún comentario, José. La placa número 32, número privado 1813. Es una hembra de 23 meses de edad con un peso al nacimiento de 41 kilos, número peso al destete 275 y peso actual 630 kilos y una talla de 8.4. Correcto. Aquí tenemos esta hembra también, su capacidad económica, su ancho y largo de cadera, su profundidad en la línea del corazón como en la línea ventral también. Este, un bonito ejemplar, se desplaza bastante bien. Y ahora vamos a competir por el título de campeona vaquilla gestante entre la placa número 31 y la placa número 32. Y viendo el fenotipo de estos ejemplares y su comportamiento, le otorgamos el día de hoy el título de campeona vaquilla gestante a la placa número 31 y campeona vaquilla gestante reservada a la placa número 32. Ha obtenido la hembra campeona vaquilla gestante, la placa 31 F100, propiedad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el título de campeona vaquilla gestante reservada a la hembra placa 32, número privado 1813, propiedad del ingeniero Miguel Ángel Pons Elizondo. Para traer a la única ejemplar, placa 33, que estará participando por el título de campeón adulta joven gestante. Y tenemos este bonito ejemplar. Estamos viendo su tren posterior, la línea dorsal, el largo de la cadera, la profundidad en la línea del corazón, muy limpia en el pecho, la manera de desplazarse de este ejemplar también, se desplaza bastante bien, y es única en su grupo, por consiguiente se le otorga un primer lugar, y el título de campeona adulta joven gestante. Bonito ejemplar, de buen comportamiento y fenotipo. Este ejemplar, con número privado F193, es propia del rancho La Reforma, en el estado de Nuevo León. Y pasamos, para continuar con la calificación, la única hembra que participa en el grupo 15, una hembra de 38 meses de edad, que debes, para participar, debe estar testante, con placa 34, número privado E061, con un peso al nacer de 42 kilos, peso al destete de 296, peso al año 446, y un peso actual de 590, con una talla de 6.6. Tenemos esta hembra, señores, vean la capacidad económica, cómo le baja su musculatura, en el tren posterior, el ancho que tiene, el arqueamiento de costillas, que le forma un buen barril, la línea dorsal, la capacidad económica en el tren posterior, la inclinación de su cadera, la glándula mamaria, su estructura ósea, un ejemplar muy armónico, se le otorga el primer lugar, a este ejemplar, y es única en su categoría. Pasar ahora, la hembra placa 35, número privado E092, con una edad de 41 meses, peso al nacer, 49 kilos, peso al destete, 230, peso al año, 434, peso actual de 668 kilos, y una talla de 9.7. Tenemos esta hembra también, podemos apreciar, el arqueamiento de costillas, el largo, y el ancho de su cadera, su profundidad, su largo, su estructura ósea, su desplazamiento, y nos vamos con el siguiente, placa 36, la placa 36, es la 404E, una hembra de 45 meses de edad, con un peso al nacer de 46 kilos, 278 kilos al destete, y actualmente pesa 690 kilos, una talla de 5.4. Podemos ver también, su arqueamiento, su capacidad económica, en el tren posterior, ancho y largo de la cadera, y su comportamiento, al desplazarse, la siguiente. Tenemos, la hembra placa, 37, la número privada, 88, con 70 meses, de edad, con un peso al nacer, de 44 kilos, al destete, 263, peso al año, 397, peso actual, 868 kilos, y una talla de 8.4. Y tenemos esta hembra, placa número 37, su tren posterior, su arqueamiento de barril, o de costillas, el largo, la profundidad, y su desarrollo en el tren posterior. Y ahora con estas tres hembras, que tienen de 40 a 72 meses de edad, vamos a obtener los campeonatos, de primero, segundo, y tercer lugar de ellas. El primer lugar, se lo entregamos a la placa número 35, por considerarla la hembra más armónica, con mejor desplazamiento, largo, ancho de cadera, y profundidad en la línea del corazón, y a lo largo de todo su barril. Segundo lugar, la placa número 36, y el tercer lugar, la placa número 37. En este grupo 16, se otorgó el primer lugar, a la hembra E092, propiedad del señor José Patricio Guisa. Segundo lugar, a la hembra placa 36, número privado 404E, propiedad del señor Martín Hernández Sánchez. Y en tercer lugar, a la hembra placa número 37, número privado 88, propiedad del rancho El Hermitaño. Pasaron las hembras primeros lugares, de los grupos, para obtener el título de, campeona adulta gestante, y la reservada. La siguiente, por favor, Liz. Ahí está, para que obtengan los campeonatos. Ok, aquí tenemos ya 34, 35 y 36, para obtener los campeonatos, primer lugar, en su grupo, fue la 34, y el día de hoy, por considerarla la mejor hembra, de las tres que tenemos aquí, le otorgamos el campeonato, y el segundo lugar, o la campeona adulta gestante reservada, se le otorgamos a la placa número 35. Ha obtenido el título de, campeona adulta gestante, la hembra, número privado, es 061, propiedad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la campeona adulta gestante reservada, para la hembra, placa 35, número privado, E092, propiedad del señor José Patricio Guisa Vázquez. Vázquez. Partar, la hembra del grupo 17, de 24 a 27 meses de edad, con placa número 38, una hembra de 27 meses de edad, peso al nacer 52 kilos, peso al destete 325, y actualmente 640 kilos, con una talla de 5.9. Aquí tenemos a esta hembra, limpia en el pecho, una buena capacidad económica en el tren posterior, largo y ancho de la cadera, línea dorsal, glándula mamaria, un bonito ejemplar, esta parida trae su cría, este ejemplar entra solo en su grupo, por consiguiente le otorgamos un primer lugar. Traer la hembra placa 39, del grupo número 18, de 28 a 31 meses de edad, con un peto al nacer de 34 kilos, destete 235, actualmente 713 kilos, y una talla corporal de 7.6. Aquí tenemos a esta hembra, su tren posterior, su arqueamiento, la línea dorsal, el largo de la cadera, la cobertura de la pierna, su glándula mamaria, cómo se desplaza, y también está ya con su cría. Le otorgamos a esta placa 39, también el primer lugar. Tenemos aquí las dos hembras, que están participando, por el título de campeona adulta joven, parida. En estas dos hembras, consideramos que la placa número 39, tiene mejor largo, mejor profundidad, y mejor características, por lo que le otorgamos, el título de campeona, y campeona reservada, la placa número 38. Ha obtenido el título de campeona adulta joven, parida, la hembra placa 39, número privado F48, propiedad del rancho, el Hermitaño, del estado de Jalisco, y la campeona adulta joven, parida reservada, la hembra placa 38, número privado 84, 54, propiedad de la sociedad de producción rural, las cuatro esquinas de San José, de Isla Hocán, del río Jalisco. Continuando con la calificación, tenemos las hembras, son dos hembras del grupo 19, de 32 a 39 meses de edad, y tenemos la primera, la placa 40, con número privado 17, 75, una edad de 34 meses, peso al nacer 39 kilos, peso al destete 316, y un peso actual de 610, con una talla de 8.9. Tenemos esta hembra, su tren posterior, su barril, su arqueamiento, la línea dorsal, su glándula mamaria, una hembra que ya tiene una cría por un lado, de buen desarrollo, y de buena conformación, con una glándula mamaria también bastante aceptable. La siguiente. Tenemos la hembra 41, es una hembra número privado E37, con un peso al nacer de 49 kilos, un destete de 320, peso actual 751 kilos, y una talla de 7.9. Tenemos también esta hembra, su tren posterior, limpia en el pecho, línea dorsal, glándula mamaria, con su cría por un lado, desplazándose bastante bien, el día de hoy. Estos dos ejemplares, 40 y 41, están compitiendo por primero y segundo lugar, el día de hoy le otorgamos el primer lugar, a la placa número 41, y un segundo lugar, a la placa número 42. Esta hembra, placa 41, la E37, es propiedad del señor Alberto Suárez Hernández, del estado de Jalisco, y un segundo lugar, a la hembra placa 40, número privado 17, 75, propiedad del ingeniero Miguel Ángel Pons Elizondo. Y ahora ya tenemos, las cinco hembras, que estarán participando, en el grupo 20, de 40 a 72 meses de edad, hembras paridas, y tenemos aquí la placa 42, una hembra de 42 meses de edad, con peso a nacer de 34 kilos, peso al destete 289, peso al año 375, actualmente con un peso de 595 kilos, y una talla de 6.3. Tenemos esta hembra, estamos viendo su glándula mamaria, su línea dorsal, su largo y ancho de cadera, una bonita hembra de buen desarrollo, nos gustaría verla un poquito más amplia, en su tren posterior. La que sigue. Tenemos la placa 43, número privado 17, 58, de 43 meses de edad, peso a nacer 39 kilos, 281 kilos al destete, y un peso actual de 725, con una talla de 9.3. La hembra también, estamos viendo que tiene muy buena glándula mamaria, su largo y ancho de cadera, su arqueamiento de costilla, su desplazamiento, una bonita hembra, lote número, digo placa número 43. Tenemos la hembra 44, placa 44, de 93, la hembra de 52 meses de edad, con un peso al nacimiento de 41 kilos, al destete 269, y 800 kilos de peso actualmente, talla 8. Estamos viendo su tren posterior, la cobertura cárnica que tiene, su arqueamiento de costilla, la línea dorsal, la profundidad en la línea del corazón, la forma y tamaño de su glándula mamaria, al igual que de su cadera y su desplazamiento el día de hoy. La siguiente. Placa 45, que es la C20, es una hembra de 58 meses de edad, con un peso al nacer de 48 kilos, al destete 242, un peso actual de 741 kilos, con la talla 8. Estamos viendo una hembra que tiene un poco menos cobertura, menor arqueamiento de costilla, no tan larga en la cadera, tiene muy buena ubre, y nos vamos con la siguiente, placa número 46. Una hembra de 61 meses de edad, con un peso al nacer de 36 kilos, al destete 345, peso al año 404, y actualmente está pesando 782 kilos, una talla de 7.8. El ancho de la cadera, el largo de la cadera, la cobertura que tiene, una hembra limpia para la edad que tiene, y el peso limpia en el pecho, buena línea dorsal, y profundidad en la línea del corazón, desplazándose bastante bien. Aquí tenemos las hembras para escoger los lugares correspondientes al grupo de hembras paridas adultas, grupo 20. Le otorgamos un primer lugar a la placa número 46, por su comportamiento, su fenotipo, su desarrollo. Un segundo lugar a la placa número 43. Un tercer lugar a la placa número 44. Un cuarto lugar a la placa número 45. Y un quinto lugar a la placa número 42. En este grupo 20, se otorgó el primer lugar a la hembra placa 46. Número privado C, 149. Propiedad del rancho La Reforma, en el estado de Nuevo León. Segundo lugar a la hembra placa 43. Número privado 1758. Propiedad del ingeniero Miguel Ángel Pons Elizondo. Tercer lugar a la hembra placa 44, D93. Propiedad de Agropecuaria CDH. Cuarto lugar a la hembra placa número 45. C20, su número privado. Propiedad del rancho El Hermitaño. Y un quinto lugar a la hembra placa 42. Propiedad del señor José Antonio, partida del todo. Pasamos para que se otorguen los campeonatos de la adulta parida. Aquí tenemos estos cuatro ejemplares. Placa 41, que fue el primer lugar del grupo décimo noveno. 40, que fue el segundo lugar. Y tenemos del grupo 20, primer lugar la placa número 46. Y segundo lugar la placa número 43. Para escoger la campeona adulta parida. Y el día de hoy le otorgamos a la placa número 46 por su fenotipo, comportamiento y desarrollo, el título de campeona adulta parida. Y campeona adulta parida reservada a la placa número 43. Como ya lo dijo el ingeniero César Cantú, campeona adulta parida, la hembra placa 46, número privado C149, propiedad del rancho La Reforma del Estado de Nuevo León. Y el título de campeona adulta parida reservada a la hembra placa 43, número privado 1758, propiedad del ingeniero Miguel Ángel Pons. Pons Elizondo. Y bueno, presentar ahora la diapositiva, donde están todas las campeonas, que estarán participando, por el título de campeona de la raza cimental, en este primer juzgamiento virtual. Aquí tenemos todas ellas, obtuvieron muy buenos lugares y campeonatos en su categoría, todas ellas muy armónicas, se desplazan bastante bien, buena estructura ósea, con buen largo y ancho de cadera, excelentes ejemplares, algunas de ellas ya son madres, otras van a ser futuras madres, pero todas traen muy buen desarrollo y pueden ser de excelentes reproductoras, las jóvenes el día de mañana y las actuales también son excelentes reproductoras en la fecha actual. Y el día de hoy le otorgamos el título de campeona de la raza a la placa número 46 de la ganadería de la reforma y campeona de la raza reservada, la placa número 43. La campeona de la raza es propiedad del rancho La Reforma en el estado de Nuevo León y la campeona de la raza reservada es propiedad del ingeniero Miguel Ángel Pons Elizondo. Es así como hemos concluido el juzgamiento de las hembras el día de hoy, de la raza cimental, y en un momentito más, mientras que se comparten los archivos, estaremos continuando con los machos de la raza cimental para su calificación. Gracias. 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 Bueno, ya rápidamente ya tenemos la primera diapositiva con el macho placa 47 del primer grupo de ocho meses de edad, es un macho número privado 543H, con un peso al nacer de 45 kilos, 378 al destete, actualmente 385, y una talla de 6.8 y circunferencia de 26 centímetros de circunferencia total. Adelante, ingeniero César. Aquí estamos viendo este precioso ejemplar, vean los aplomos que tiene, la capacidad económica, su arqueamiento de costilla, su expresión racial, línea dorsal, el tren posterior, tanto en el primer tercio como en el tercio medio, en el tercer tercio, un ejemplar de buen balance, se desplaza bastante bien, es ejemplar único en este grupo, por consiguiente se le otorga un primer lugar. Este macho, número 43H, es propiedad del señor Arnulfo Ramírez Pérez, del estado de Jalisco, y pasar al macho placa 48, de nueve meses de edad, con número privado H06, con un peso al nacer de 45 kilos, al destete 323, y peso actual de 441 kilos, con una talla de 6.4 y 30 centímetros de circunferencia escrotal. Aquí lo estamos viendo, aquí tenemos su tren posterior, el ancho de su tren posterior, su desarrollo testicular, bien aplomado, tanto trasero como delantero, el arqueamiento de costillas, línea dorsal, capacidad cárnica y económica, un bonito ejemplar, se desplaza bastante bien, nueve meses de edad, es el único en el grupo 2, también le otorgamos un primer lugar. Este macho, aquí es de los seis, es propiedad de la agropecuaria, el refugio del estado de Jalisco. Y en el siguiente grupo, grupo 3, participan dos machos de 10 meses de edad, el primero, placa 49, número privado G39, con un peso al nacer de 55 kilos, 296 kilos al destete, y actualmente pesa 544 kilos, talla 6.7, y 36 centímetros de circunferencia escrotal. Podemos ver también su tren posterior, su inserción de la cola, el arqueamiento de costillas, su tren delantero, sus aplomos, la línea dorsal, un ejemplar que tiene buen desarrollo también, su desarrollo testicular, y su desplazamiento el día de hoy. Adelante. La placa 50, un macho, el G258, con 40 kilos al nacer, un peso al destete de 366 kilos, un peso actual de 460 kilos, talla corporal 5.6, y una circunferencia escrotal de 34 centímetros. Un ejemplar también, bien balanceado, con una buena cobertura cárnica, buena estructura ósea, bastante más largo que el ejemplar de la placa 49, que es con el que está compitiendo, de igual manera tiene una mejor capacidad económica en el tren posterior. Le otorgamos a este ejemplar, placa número 50, por ser superior en conformación, al placa número 49, le otorgamos un primer lugar, y un segundo lugar al placa número 49. El macho placa 50, G258, es propiedad del rancho La Reforma, del estado de Nuevo León, y un segundo lugar al macho placa 49, G39, propiedad de agropecuaria, el refugio del estado de Jalisco. Pasar al único macho que está participando en el grupo 4, de 11 meses de edad, placa 51. Aquí tenemos este ejemplar también, su tren posterior, su tercer tercio, el largo de la cadera, el ancho de la cadera, sus aplomos, la línea dorsal, el largo de los lomos, y su desplazamiento. Este ejemplar entra solo en este grupo, y se le otorga un primer lugar. Este macho es propiedad del señor Arnulfo Ramírez Pérez, del estado de Jalisco, y traer para competir los primeros lugares, por el título de campeón becerro, de la raza cimental, en este primer juzgamiento virtual nacional. Aquí tenemos estos cinco primeros lugares, todos excelentes toretes, muy buen desarrollo, muy buena conformación, todos de muy buena calidad genética, expresión racial, pero tenemos que escoger el mejor de ellos para que obtenga el título de campeón becerro. Y el día de hoy, considero que el ejemplar placa número 50 es el que debe de llevar el título de campeón becerro de esta calificación virtual cimental. Y el título de campeón becerro reservado al placa número 47, un ejemplar también de mucha armonía y muy buen desarrollo. Ha obtenido el título de campeón becerro en este juzgamiento virtual, el macho placa 50, número privado G258, propiedad del rancho La Reforma, del estado de Nuevo León, y un campeonato de becerro reservado, al macho placa 47, número privado 543H, propiedad del señor Armufo Ramírez Pérez, del rancho El Manzano, en el estado de Jalisco. Felicidades a estos muy buenos machos. Y ahora ya tenemos en la pista aquí, virtual, el único macho que está participando en el grupo 6 de 13 meses de edad con placa 52, peso al nacer 45 kilos, peso al destete 301, peso al año 522, peso actual 480, una talla de 5.4 y 36 centímetros. Tenemos, veamos el tren posterior de este ejemplar, la redondez que tiene, que es lo que deben de tener los animales cárnicos, de igual manera, el arqueamiento de costillas, sus aplomos delanteros, sus aplomos traseros, vean cómo se desplaza, ahorita que va en línea recta, se desplaza bastante bien, tiene muy buena capacidad económica, su desarrollo testicular y una buena línea dorsal. Le otorgamos este ejemplar por competir solamente él, un primer lugar en esta categoría. Otorga un primer lugar al macho placa 52, propiedad del señor Ulises González Medina. Continuamos con los machos del grupo 7, son 3 machos de 14 meses de edad, y aquí ya tenemos al primero, placa 53, G 066, con un peso, al nacer, de 28 kilos, al destete 226, y un peso actual de 494 kilos, con una talla de 8.5 y 38 centímetros de circunferencia estrotal. Estamos viendo este ejemplar, lo vemos de frente, lo vemos del lado, largo de cadera, pierna, profundidad en la línea del corazón, la profundidad general del barril, su tren posterior, también vemos que tiene un buen desarrollo testicular, y le otorgamos, perdón, este va a competir con otros dos ejemplares, vamos a pasar la placa número 54. Tenemos esta macho, G 196, con un peso, al nacer, de 36 kilos, 290 al destete, 555 al año, y actualmente 660 kilos, con una talla de 6.7 y 38 centímetros de circunferencia estrotal. Aquí tenemos este ejemplar, un buen torete, tiene muy buen arqueamiento de costillas, mucha amplitud en la capacidad torácica, de igual manera en la capacidad pélvica de este ejemplar, buen desarrollo testicular, un buen largo de cadera, una redondeza en su pierna, línea dorsal, profundidad en la línea del corazón, se desplaza bastante bien el día de hoy. Ahora tenemos al macho placa 55, G 102, con un peso, al nacer, de 42 kilos, 336 kilos al destete, y actualmente con 565 kilos, una talla corporal de 6.4 y 37 centímetros de circunferencia estrotal. tenemos este ejemplar, placa número 55, su capacidad económica en el tren posterior, cómo le baja la pierna, le baja la pierna no tan bien como en el ejemplar anterior, que es el placa número 54, el placa número 54 también tiene un mejor arqueamiento de costillas y tiene mejor, mayor profundidad en la línea del corazón, no obstante, este ejemplar es bastante armónico. Nos vamos a la calificación de los grupos, de los tres ejemplares de este grupo, aquí tenemos el 53, el 54 y el 55, comentamos que el 54 es el ejemplar más largo, más profundo y tiene una mejor capacidad económica, se desplaza bastante bien, por lo que se le otorga un primer lugar y el segundo lugar se lo otorgamos a la placa número 55, por ser un ejemplar también de muy buen desarrollo, pero no tiene el alcance y los tamaños que tiene el ejemplar de la placa 54, y el placa número 53 no tiene el volumen ni el desarrollo que tienen los ejemplares que le antecedieron. En este grupo 7 se otorgó un primer lugar al macho placa 54 G196 propiedad de desarrollo ganadero Las Piedras, un segundo lugar al macho placa 55 G102 propiedad de agropecuaria CDH y un tercer lugar al macho placa 53 G066 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos machos están compitiendo por el título de campeón joven de la raza cimental en este primer juzgamiento virtual nacional. Y tenemos estos tres ejemplares excelentes en desarrollo y en conformación para obtener el título de campeón joven y el título de campeón joven el día de hoy se lo otorgamos al placa número 54 por considerarlo el ejemplar con mejor presencia mejor desarrollo y capacidad productiva. Y el campeón reservado joven se lo otorgamos al placa número 55 un ejemplar también de excelente conformación y desarrollo. Se ha otorgado el título de campeón joven de la raza cimental al macho placa 54 número privado G196 propiedad de desarrollo ganadero las piedras y un campeón joven reservado al macho placa 55 G102 propiedad de agropecuaria CDH del estado de Jalisco de Jalisco punto 4 y una circunferencia estrotal de 41 centímetros de diámetro que podemos apreciar en este ejemplar su arqueamiento en el área torácica el largo de la cadera el ancho de la cadera sus aplomos su desarrollo testicular la línea dorsal el largo de este ejemplar de igual manera su expresión racial y también lo podemos ver desplazarse en esta en este video vamos con el siguiente placa 57 G115 macho que empezó al nacer 41 kilos 326 al destete y actualmente 610 kilos una talla de 7.9 y 39 centímetros de circunferencia explotar tenemos este ejemplar también tiene una buena capacidad económica en el tren posterior su largo y ancho de cadera tiene amplitud en el área del barril la profundidad en la línea del corazón es un bonito ejemplar que se desplaza bastante bien el día de hoy y ahora pasamos al macho placa 58 el G182 con un peso al nacer de 39 kilos al destete 325 al año 577 y actualmente está pesando 715 kilos con 7.8 de talla corporal y 39 centímetros de circunferencia explotar aquí tenemos este bonito ejemplar su tren posterior su ancho de cadera el largo de la cadera su redondez en el tercer tercio del cuerpo la línea dorsal en el tercio medio el barril que forma la amplitud que tiene este ejemplar y su desarrollo en el desplazamiento también es un bonito ejemplar aquí tenemos los tres ejemplares de este grupo de 15 meses de edad grupo octavo y consideramos que el ejemplar con mejor desarrollo capacidad económica y desplazamiento así como expresión racial es el placa número 58 al que le entregamos un primer lugar el placa número 57 le otorgamos un segundo lugar es un ejemplar bastante armónico pero no tiene la profundidad en el barril ni el largo que tiene el ejemplar que le otorgamos el primer lugar y el tercer lugar el placa número 56 es un ejemplar más corto y de menos volumen que los ejemplares que le antecedieron en este grupo ocho machos de 15 meses se otorgó el primer lugar al placa 58 G 182 propiedad de desarrollo ganadero las piedras segundo lugar al macho placa 57 G 115 propiedad del rancho la reforma y tercer lugar al macho placa 56 G 101 propiedad de agropecuaria CDH y traer ya tenemos la diapositiva del macho placa 59 número privado 914 estos van a ser dos machos del grupo 10 de 17 meses de edad este animal está pesando 38 kilos al nacer 250 al destete 674 kilos actualmente talla 6.5 y 36 centímetros de circunferencia explotada podemos apreciar la redondez que tiene en su tren posterior sus aplomos traseros el ancho que tiene en la pierna el largo de la cadera la redondez su desarrollo testicular la profundidad en la línea del corazón un tercio medio bastante bueno su desplazamiento el día de hoy en este video bonito ejemplar ahora tenemos el segundo ejemplar placa número 60 G039 con un peso al nacer de 36 kilos 221 kilos al destete actualmente 602 kilos una talla de 8.2 y 38 centímetros de circunferencia explotada aquí vemos las fotografías de este ejemplar vemos el tren posterior que como podemos ver no tiene el tamaño ni la amplitud del ejemplar que le antecede de igual manera aquí tenemos también el arqueamiento de costillas o el barril que es de menor desarrollo que el ejemplar que le está antecediendo de igual manera la cadera es superior la del ejemplar placa número 59 con respecto a la del número 60 que es con el que está compitiendo en esta calificación y por consiguiente le otorgamos un primer lugar al placa número 59 y un segundo lugar al placa número 60 en este grupo 10 se otorgó el primer lugar al macho placa 59 número 914 propiedad de la señora Mercedes Gutiérrez Ramírez de Patatlan Jalisco y un segundo lugar a la hembra placa número 60 G039 propiedad de la Universidad Autónoma de Nuevo León y traer los machos primeros lugares para obtener título campeón joven intermedio me ganó Liz ya se metió de juez usted también la vez que lo vio que estaba muy bueno el toro aquí tenemos este ejemplar lote número 58 como mencionamos hace un rato tiene muy buena línea dorsal profundidad en la línea del corazón un arqueamiento de costillas y una capacidad económica y se le otorga al placa número 58 el primer lugar y el placa número 59 le otorgamos el título de campeón intermedio reservado también por ser un ejemplar de muy buen desarrollo y conformación ha obtenido el título de campeón joven intermedio de la raza cimental en este juzgamiento virtual nacional el macho placa 58 de 15 meses de edad G182 propiedad de desarrollo ganadero las piedras y el campeón joven intermedio reservado cimental para el macho placa 59 número privado 914 propiedad de la señora Mercedes Gutiérrez Ramírez del estado de Jalisco excelentes ejemplares continuamos ya tenemos el único ejemplar del grupo 11 placa 61 G02 con un peso al nacer de 30 kilos al destete 371 y un peso actual de 715 kilos talla corporal 6.5 y 43 centímetros de circunferencia explotada y tenemos este torete placa número 61 podemos ver su tren posterior el ancho de su pelvis el largo de la pelvis su formación cárnica en el tercer tercio su línea dorsal su profundidad en la línea del corazón y su desplazamiento un bonito ejemplar es único en su grupo le otorgamos un primer lugar este macho es propiedad del señor Martín Hernández Sánchez y ahora ya tenemos los el macho placa 62 son cuatro ejemplares del grupo 12 que estarán participando en esta categoría de 20 a 21 meses de edad este es el número G25 con un peso al nacer de 45 kilos al destete 434 y un peso actual de 748 kilos talla corporal 7.7 y 48 centímetros de circunferencia escrotal tenemos este bonito torete su tren posterior su cadera un ejemplar que tiene muy buena apreciación visual aquí tenemos su línea dorsal su profundidad su desarrollo testicular el arqueamiento de costillas y su desplazamiento el día de hoy este ejemplar compite con otros tres ejemplares vamos a ver los siguientes y luego pondremos las calificaciones el placa el placa 63 número privado 907 con un peso al nacimiento de 40 kilos al destete 250 al año 493 un peso actual de 717 con una talla de 6.5 y 42 centímetros de circunferencia total aquí estamos viendo este ejemplar su tren posterior no tiene con respecto al lote a la placa anterior no tiene la misma capacidad económica de igual manera su arqueamiento su tren posterior largo y profundo con respecto al ejemplar anterior siguiente el macho placa 64 con un número privado 92 con un peso al nacer de 42 kilos un peso al destete de 280 peso al año 444 y actualmente 818 kilos con una talla de 7.4 y 39 centímetros de circunferencia total tenemos este ejemplar también aquí estamos viendo su tren posterior cómo le baja la carne la pierna sus aplomos traseros y delanteros su línea dorsal circunferencia escrotal y el desplazamiento de este ejemplar en el video ¿sí? tenemos ahora al macho placa 65 número privado 902 macho de 21 meses de edad con peso al nacer de 46 kilos al destete 162 un peso actual de 866 kilos talla 6.5 y circunferencia es total de 41 centímetros aquí estamos viendo también su tren posterior arqueamiento de costillas la capacidad económica en el tercer tercio el tercio medio muy armónico con buena profundidad buena estructura ósea buen desarrollo testicular desplazándose bien el día de hoy ahora ya tenemos los primeros los cuatro ejemplares para obtener los primeros lugares del grupo 12 adelante señor juez ok aquí tenemos estos cuatro ejemplares 62 63 64 y 65 y tenemos que escoger el primer lugar en cada el 65 el día de hoy lo consideramos el ejemplar que es el que tiene mejor volumen mejor capacidad desarrollo profundidad mejor ancho y largo de cadera en general en el tren este en su tren posterior de igual manera buena profundidad en la línea del corazón el segundo lugar se lo otorgamos al placa número 62 por ser un ejemplar también muy armónico muy profundo que tiene mucha expresión racial y el tercer lugar se lo damos al placa número 63 un ejemplar también con buena armonía buen desarrollo buena capacidad económica y su cuarto lugar se lo damos al placa número 64 el primer lugar lo obtuvo el placa 65 propiedad de la señora Mercedes Gutiérrez Ramírez segundo lugar el placa 62 G25 propiedad de agropecuaria CDH el estado de Jalisco tercer lugar al macho placa 63 907 es un número privado propiedad José Antonio Partida y un cuarto lugar al macho placa 64 92 G el número privado propiedad del señor Ulises González Medina para los machos del grupo 13 son dos el primero el placa 66 número privado F 308 de 22 meses de edad con un peso nacer de 40 kilos al destete 301 y actualmente 810 kilos talla 7.5 y 44 centímetros de circunferencia explotada y tenemos este torete de buena conformación tiene buena capacidad económica buen desarrollo testicular largo en el tercio medio y largo en el tercer tercio con buena expresión racial y se desplaza bastante bien el día de hoy placa 66 ahora tenemos el macho placa 67 el F 102 también de 22 meses peso nacer 38 al destete 276 al año 444 y actualmente 740 kilos con una talla de 6.2 y 42 centímetros de circunferencia explotada tenemos este ejemplar vean la formación en su tren posterior el ancho de la pierna la cadera aquí estamos viendo el largo también de la cadera el largo del tercio medio la profundidad en la línea del corazón un ejemplar que tiene muy buen balance su estructura ósea de igual manera el arqueamiento de costillas y su desplazamiento aquí tenemos los dos machos del grupo 13 de 22 meses de edad para elegir los primeros lugares el día de hoy le otorgamos el primer lugar al placa número 67 por considerarlo el ejemplar más largo más armónico con mejor capacidad económica que el ejemplar placa número 66 que le otorgamos el segundo lugar en primer lugar lo obtuvo el F-102 propiedad de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el segundo lugar el placa 66 propiedad del rancho La Reforma y ahora tenemos los machos primeros lugares para obtener el título de campeón Torete y Torete reservado en este juzgamiento nacional virtual ya no me dejó ver Liz excelentes los cinco ejemplares que tenemos aquí señores este está bien está bien Liz el día de hoy le otorgamos el título de campeón al placa número 65 es un ejemplar como ya lo comentamos hace un rato cuando le dimos el primer lugar un ejemplar muy armónico muy largo con muy buena capacidad económica buena línea dorsal estructura ósea desplazamiento un ejemplar bastante bueno para obtener el título de campeón Torete y el campeón Torete reservado se lo otorgamos al placa número 67 también un ejemplar de mucha expresión racial muy buena línea dorsal buen tren posterior buena estructura profundidad en la línea del corazón y en el tercio medio un ejemplar bastante largo entonces campeón Torete placa 65 campeón Torete reservado placa 67 ya lo dijo el señor juez el campeón Torete placa 65 número privado 902 propiedad de la señora Mercedes Gutiérrez Ramírez de Patitlán Jalisco y el campeón Torete reservado al macho placa 67 F102 propiedad de la Universidad Autónoma de Nuevo León el centro de investigación en producción agropecuaria de la universidad seguimos con el grupo 14 de 24 a 31 meses de edad y tenemos ya la placa 68 el 80 F de 24 meses con un peso al nacer de 41 kilos peso al vestete 259 peso al año 369 peso actual 817 kilos y una talla de 6.9 y circunferencias total de 41 con el doctor Torete aquí estamos viendo su parte posterior el ancho de la cadera el ancho de las piernas su arqueamiento de barril la línea dorsal su tren posterior y su desarrollo testicular buena estructura ósea desplazándose bastante bien el día de hoy siguiente tenemos tenemos ahora el placa 69 F 149 un macho de 27 meses de edad peso al nacer 39 kilos peso al vestete 277 y actualmente está pesando 970 kilos con talla corporal 6.1 y 42 centímetros de circunferencia tenemos este ejemplar que tiene muy buen tren posterior el ancho de la cadera el largo de la cadera la línea dorsal la profundidad en la línea del corazón un tercio medio bastante armónico buena estructura ósea como comenté desarrollo testicular un bonito ejemplar que se desplaza bastante bien el día de hoy ahora tenemos el macho placa 70 número privado F 029 de 29 meses de edad con peso al nacer de 49 kilos destete 298 al año ajustada al destete 311 actualmente 970 kilos talla corporal 7 y 39 centímetros de circunferencia total tenemos este ejemplar también con muy buena o buenos aplomos posteriores buena capacidad económica ancho de pelvis largo de pelvis desarrollo testicular estructura ósea en general un bonito torete bastante largo en el tercio medio se desplaza bastante bien el día de hoy ahí tenemos los tres ejemplares del del grupo 14 para otorgar los los lugares en esta calificación del grupo decimo cuarto consideramos que el placa número 69 es el ejemplar que tiene mejores atributos para obtener el primer lugar por su largo y profundidad el segundo lugar el placa número 70 también un ejemplar muy armónico pero no tiene las capacidades del ejemplar que placa número 69 y el ejemplar placa número 68 también un ejemplar armónico bien conformado pero no tiene el desarrollo de los ejemplares que le antecedieron se otorgó el primer lugar al macho placa 69 F149 propiedad del rancho La Reforma un segundo lugar al placa 70 F029 propiedad de la universidad autónoma de Nuevo León y un tercer lugar al macho placa 68 80 F propiedad del señor Ulises González Medina y ahora seguimos con el macho placa 71 ya estos machos son 4 machos del grupo 15 de 32 a 39 meses de edad tenemos el placa 71 con número privado E49 de 34 meses de edad peso nacer 42 kilos al destete 335 peso actual 1010 kilos talla 8.6 y 48 centímetros de circunferencia escrotal ahí puedes abrirme ahí estamos ahí estamos es que de repente cayó mudo ok aquí tenemos este ejemplar placa número 71 como podemos ver tiene arqueamiento de costillas a plomos delanteros bastante buenos su aplomo trasero a lo mejor la fotografía no le ayuda el día de hoy una línea dorsal y la profundidad en la línea del corazón un tercer tercio con buena capacidad económica desarrollo testicular y se desplaza más o menos bien el día de hoy ahora tenemos el macho placa 72 el E116 con una edad de 34 meses un peso nacer de 41 kilos desde el T237 al año 391 actualmente 960 kilos y una circunferencia es brutal de 40 centímetros estamos viendo este ejemplar con un excelente tren posterior sus aplomos traseros sus aplomos delanteros el arqueamiento en el barril largo largo del tercer tercio la profundidad una buena capacidad económica en el tren posterior sus buenos aplomos y profundo en la línea del corazón ahora tenemos el macho placa 73 E45 de 36 meses de edad con 49 kilos al nacer 351 al destete y actualmente 990 kilos con una talla 6.6 y circunferencia de 44 centímetros un torete armónico con su tren posterior buena capacidad ancho largo de cadera ancho de cadera capacidad económica línea dorsal profundidad en la línea del corazón se desplaza bien y tiene un buen arqueamiento de costillas en su barril ahora tenemos el macho placa 74 E 219 con un peso de 41 kilos al nacer 323 al destete y actualmente 1000 kilos con una talla de 6.6 y 46 centímetros de circunferencia escrotal aquí tenemos aquí tenemos este ejemplar placa 74 un buen tren posterior ancho en la cadera el largo de su cadera su desarrollo testicular un ejemplar de muy buen desarrollo muy buen largo se desplaza bien el día de hoy ahí tenemos los cuatro ejemplares que están participando en este grupo 15 de 32 a 39 meses de edad considerando las características que tienen estos cuatro animales el día de hoy le otorgamos un primer lugar al placa número 72 un segundo lugar al placa número 74 un tercer lugar al placa número 73 y un cuarto lugar al placa número 71 basados en su fenotipo con formación y desarrollo dentro de ellos se ha otorgado en este grupo 15 un primer lugar al placa 72 C116 propiedad de la universidad autónoma de nuevo león un segundo lugar al placa 74 E219 propiedad del rancho la reforma tercer lugar al placa 73 E45 propiedad de agropecuaria CDH un cuarto lugar al macho placa 71 E49 propiedad del señor Alberto Suárez Hernández y seguimos con el único macho del grupo 16 y último grupo de 40 a 60 meses de edad con placa 75 número privado E001 de 45 meses de edad pesó nacer 42 kilos al destete 252 y actualmente 1038 kilos con una talla de 6.6 y 42 centímetros de circunferencias cortales y tenemos este bonito reproductor vean el ancho de la cadera como le baja la capacidad económica sus aplomos el arqueamiento en el barril su línea dorsal su capacidad económica en el tren posterior su desarrollo testicular la profundidad en la línea del corazón un tercio medio también muy armónico y se desplaza bastante bien es un ejemplar único en su grupo y le otorgamos un primer lugar este macho es propiedad de la universidad autónoma de Nuevo León y ahora vamos por el título de campeón adulto en este juzgamiento virtual para el título de campeón adulto tenemos tenemos placa 69 70 72 74 y 75 y el día de hoy consideramos que el placa número 75 es el que reúne todas las características fenotípicas para tener el título de campeón adulto de la raza cimental en esta calificación virtual del día de hoy y para el campeón adulto reservado tenemos el placa número 72 ha obtenido el título de campeón adulto en este juzgamiento virtual nacional el macho placa 75 número privado E 001 propiedad de la universidad autónoma de Nuevo León y el título de campeón adulto reservado el macho placa 72 número privado E116 también propiedad de la universidad autónoma de Nuevo León estamos con todos los campeones por el título del gran campeón de la raza tenemos el campeón becerro campeón joven campeón intermedio campeón torete y campeón adulto de la raza y el día de hoy por sus características fenotípicas desarrollo habilidad para desplazarse y el comportamiento en general con respecto a los otros ejemplares con los que compitió otorgamos el título de campeón de la raza al campeón adulto placa número 75 y para el título de campeón de la raza reservado se lo otorgamos al ejemplar placa número 65 de igual manera por considerarlo el ejemplar muy armónico de conformación desarrollo y desplazamiento el día de hoy pues ha obtenido el título de campeón de la raza cimental en este primer juzgamiento virtual nacional el macho placa 75 número privado E001 propiedad de la universidad autónoma de Nuevo León y el campeón de la raza reservado el macho placa 65 número privado 902 propiedad de la señora Mercedes Gutiérrez Ramírez del estado de Jalisco pues es así como terminamos esta primera experiencia de juzgamiento virtual la verdad excelentes ejemplares presentados el día de hoy agradecemos pues el trabajo realizado al ingeniero César Servando Cantú Martínez que fungió como juez el día de hoy y le voy a ceder la palabra al ingeniero Manuel y posteriormente para yo dar la puntuación como quedaron el día de hoy la calificación pues muy contentos y muy agradecidos con esta en concluir con gran éxito este primer juzgamiento virtual nacional de nuestras razas yo creo que esto nos da paso para seguirlo haciendo incluso invitar a otros países a organizarnos en hacer algo similar en el continente americano a través de la Federación de las Américas se me ocurre que en un tiempo hemos querido organizar algo presencial sin embargo se me hace que esta nueva herramienta nos permite acortar todas las distancias y bueno creo que es una excelente experiencia la que nos deja en poder realizar este tipo de eventos de esta manera nos damos cuenta que cuando se quiere se puede definitivamente y sobre todo bueno que la ganadería mexicana siempre ha estado de pie contra todas las dificultades vientos y mareas siempre siempre ha salido adelante de todos sus problemas siempre vamos a salir adelante porque los ganaderos en México y bueno en todo el mundo siempre hemos sido muy tenaces y bueno creo que esta es una gran prueba superada definitivamente también da paso a poder hacer la subasta elite padrino que con estos ejemplares no queda duda de que la gran calidad que se tiene en nuestras razas a nivel nacional compiten a nivel mundial y es por eso que nos encontramos en los lugares en donde hemos estado de alguna manera desarrollándonos bastante bien y bueno pues más que todo felicidades a todos los creadores por esa excelente calidad que mostraron con sus ejemplares el día de ayer y el día de hoy y sobre todo pues a todos quienes hicieron posible el poder realizar este primer juzgamiento agradecerles también enormemente con todo el esfuerzo y la dedicación que pusieron para que esto fuera posible estos nuestros más grandes agradecimientos y los mejores deseos para todos ustedes que continúen los éxitos y que vengan muchos más en beneficio de la familia de la gran familia ganadera mexicana cimental cimbra y cimantos muchas gracias tenemos ahora gracias Manuel y tenemos la puntuación en décimo lugar agropecuaria CDH con 99 puntos del estado de Jalisco en noveno lugar José Patricio Guisa Vázquez con 100 puntos del rancho La Pedrera de Guanajuato octavo lugar sociedad de producción rural las cuatro esquinas de San José con 102 puntos felicidades a la familia Sánchez del estado de Jalisco séptimo lugar desarrollo ganadero Las Piedras con 122 puntos del estado de Nuevo León felicidades licenciado Alejandro Salazar Mireles sexto lugar la señora Mercedes Gutiérrez Ramírez con 141 puntos de rancho Santa María en el estado de Jalisco quinto lugar el señor Arnulfo Ramírez Pérez con 160 puntos del rancho El Manzano también de Isclavacán del río Jalisco cuarto lugar rancho El Hermitaño con 182 puntos y felicitamos a los hermanos Ledesma del estado de Jalisco por su participación excelentes ejemplares tercer lugar el ingeniero Miguel Ángel Ponce Elizondo con 197 puntos del rancho Llano del Crepo en Guanajuato felicidades Miguel este socio también fundador de la asociación su padre don Jorge socio número 7 segundo lugar el ingeniero Humaro Valder Rodríguez con 293 puntos del rancho la reforma en el estado de Nuevo León y un primer lugar a la Universidad Autónoma de Nuevo León con 344 puntos el centro de investigación y producción agropecuaria en Linares Nuevo León estas fueron las puntuaciones estuvo muy cerrado en ciertos lugares la verdad se presentó excelentes ejemplares y bueno agradecer de antemano a todos los socios que creyeron en este juzgamiento virtual que le apostaron que presentaron sus mejores cartas como si estuvieran en una pista de calificación también agradecer sinceramente todo el trabajo que realizó el ingeniero César Cantú Martínez con el juzgamiento la verdad pues ahorita tardamos dos horas en los 75 animales pero el trabajo que se hizo previo tanto para hacer la presentación que agradezco mucho a la licenciada Liz Santos a Sandra Barrios el catálogo y posteriormente pues estar viendo y viendo y viendo los videos en general y dándole los datos productivos y todo para que tomara las mejores decisiones muchas gracias César no sé si quieras concluir con algunas palabras de tu parte gracias gracias Pepe y gracias a la asociación por haberme designado juez de esta calificación virtual para mí ha sido una gran experiencia y haber participado en este evento creo que esta experiencia que yo me llevo también se la pueden llevar a algunos de los participantes expositores a la hora de estar viendo los demás compañeros cómo exhibían sus fotografías cómo exhibían sus videos de sus animales de una manera diferente unos pudieron haber apreciado que los de ellos se veían muy bien y que los otros traían alguna deficiencia y que no se podía apreciar bastante bien pero también quiero agradecer a Liz por su trabajo ya que la manera en que presentó cada uno de estos animales cada una de estas placas y la formación de las placas a la hora de los campeonatos un excelente trabajo Liz muchas gracias la verdad yo no sé si nos hubieran mandado los sueños que hubiéramos hecho o como los hubiéramos complementado vimos el detalle de que son pesados el traer en un powerpoint tantos videos pero ya iremos viendo a ver como se les baja la calidad en cuanto a tamaño para poderlos presentar de una manera más eficiente esto me deja mi experiencia de como ir viendo los animales ya que cuando tiene uno un animal del grupo 3 o del grupo 7 y del grupo 19 y del grupo 20 y los tienes que comparar pues tienes que ir sacando que eso no lo puede hacer Liz porque no sabe cómo van a estar los comportamientos cómo van a estar los premios pero tiene uno que irlos viendo y sacando para poder ver sin tenerte que regresar 10 o 12 diapositivas para atrás y para adelante para comparar y ver los animales qué es lo que haremos qué es lo que hacemos nosotros en la pista de calificación cuando le decimos muévelo pónmelo al lado de este pónmelo enfrente pónmelo al otro lado entonces eso lo tuvimos que hacer a través de las fotografías por eso la importancia de que los ganaderos que vayan a participar en estos eventos presenten buen material porque de ahí si está muy lejos si está muy cerquita si se ve muy angosto si no se ve bien ahí tomamos la decisión porque esas son las cartas y esas son las herramientas que traemos nosotros para evaluar o para designar el animal campeón entonces agradezco mucho ha sido una amplia experiencia de mi parte y creo que esto nos va a enriquecer a la asociación y a todos los productores muchas gracias pues gracias César este también gracias a todos ustedes que siguieron esta calificación tanto en el Face desde que entraron más de 150 personas estuvieron viendo en vivo esta calificación y toda la gente que estuvo en Zoom directamente este pues viendo este juzgamiento virtual de parte de la asociación Cimental Cimbra Cimangos Mexicana no más nos queda por agradecer la participación de los socios creadores que creyeron en el proyecto a todos ustedes que estuvieron presentes en este juzgamiento virtual al ingeniero que cumplió como juez el ingeniero César Cantú Martínez y bueno pues cuídense estamos a sus órdenes y espero vernos muy pronto y por último Manuel pues ya ya lo comenté pues muchas gracias cuídense mucho saludos a todos nos vemos Dios los bendiga nos vemos y gracias a todos gracias gracias hasta la próxima gracias 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 Gracias.